La expectativa que se genera en nosotros, en los trabajadores, principalmente teniendo dos versiones, en todo caso, dentro de lo que es la política. Si bien nosotros gremialmente no hacemos política, pero estamos muy ligados a los avatares y a las decisiones políticas. Entonces, una de las cosas es depositar la esperanza en lo que es el Gobierno Nacional para ver, un poco revalorizar lo que es el trabajador o darle la participación para que tenga presencia dentro de las decisiones y ojalá que esto pueda ser una buena gestión a partir del Gobierno Nacional. Es algo que creo que veníamos esperando todos, respetando el criterio político que pueden tener cada uno de los compañeros afiliados. Pero siempre depositando la esperanza, en todo caso, que es algo que no podemos perder los trabajadores. Y en el aspecto provincial, por supuesto que siempre con la expectativa de poder llegar a lograr, de poder sentarnos en una mesa de diálogo con el Gobierno o quienes responden al Gobernador de la provincia, con la intención de hacerla más eficiente. Es decir, la EPEC creo que nunca ha sido ineficiente. Y esto es producto del empeño y la responsabilidad con que hemos trabajado todos para la EPEC porque somos conscientes de que llevamos un servicio para la población de Córdoba. Pero en esto también creo que es importante el hecho de que nos den la oportunidad de poder estar sentados en la mesa de negociación y ver de qué manera podemos mejorar mucho más a lo que es nuestra fuente de trabajo. Hoy está en el foco del conflicto, la gente realmente siente el impacto de lo que tiene que ver con las tarifas y de ahí en más empieza a plantearse cuál es la realidad de esta entidad que es ni más ni menos que es la distribuidora de energía. Pero por otro lado, lo que ustedes están planteando es ir mucho más en profundidad respecto del análisis de la realidad integral de lo que está sucediendo en EPEC. Sí, por supuesto. Primero, es muy bueno lo que vos planteás, Gustavo, porque en este último tiempo nos dieron la posibilidad a nosotros de demostrar que no éramos los responsables de la tarifa de que pagaran los cordobeses, que no era producto de nuestro salario ni de nuestro convenio colectivo de trabajo, como por ahí en algún ámbito político se manifestó. Y por supuesto que nosotros siempre decimos de que tenemos la experiencia y conocemos cómo es el funcionamiento de la EPEC. Por eso es que por ahí a lo mejor hasta a veces nos mostramos un poco celosos de que nos toquen nuestra empresa, más allá que es de todos los cordobeses, pero somos nosotros los que llevamos el servicio adelante. Y es una de las cosas que estamos pidiendo que nos valoren o que nos valoricen porque podemos aportar. Yo siempre digo y le decimos con los compañeros que no solamente tenemos la virtud de pedir, sino que también podemos tener la virtud de aportar ideas para hacer que algo o una empresa sea mucho más eficiente de la que ha venido siendo hasta ahora. ¿Y por qué no sucede esto? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que esto ha habido una política donde han tratado o están tratando de desprestigiar o desmerecer a lo que es un convenio colectivo histórico porque los convenios colectivos datan del año 1975. Y nosotros, los dirigentes de aquella época, fueron muy visionarios. Entonces creo que hoy es muy poco lo que habría que retocar, no retocar, sino que agregar en lo que es toda la parte informática o tecnicaturas para desempeñar la EPEC. Pero lo demás, acá hay una realidad. El convenio nuestro viene de data del año 1975 y la EPEC creció con ese convenio, como también han crecido las cooperativas, porque nosotros también dentro de nuestra jurisdicción tenemos compañeros de las cooperativas eléctricas y tienen un convenio que es el 3675, pero es prácticamente igual, son réplicas los dos. Y esto le ha dado la posibilidad, tanto a las empresas como a las cooperativas, de crecer con la vigencia de este convenio. Entonces creo que esto en el correr del tiempo demuestra que no es el convenio colectivo el que trata para atrás o hace retroceder a las empresas. En ese contexto vos hablabas de la posibilidad del diálogo, de poder sentarse en una mesa, tener participación, tener opinión, pero por sobre todas las cosas. Me imagino que cercanía con la estructura que conduce la empresa y también con el gobierno de la provincia, porque son la misma cosa en definitiva. ¿Ese escenario es viable, es posible? ¿Están reclamando, están haciendo gestiones para que se concrete? Sí, estamos, permanentemente estamos haciéndolo, ¿por qué? Porque a nosotros nos interesa, estos últimos años ha llevado a que se sancionaran leyes y toca muy de cerca la vigencia de algunos determinados artículos del convenio colectivo, pero creo que a lo mejor eso no hubiese sido necesario en una mesa de negociación, cuando estamos en una etapa a lo mejor complicado o de crisis, creo que una mesa de diálogo creo que es lo mejor y es lo que hemos aprendido a través de lo que es la democracia. Y lamentablemente en este tiempo no se pudo dar por distintos motivos, quizás hoy no valdría la pena detenerse cuál es el motivo. Lo que sí en todo caso es decir que nosotros, los trabajadores y las organizaciones sindicales estamos siempre pendientes y esperanzados en que podamos sentarnos en una mesa de diálogo y aportar todo el conocimiento y ver qué es lo que podemos hacer para hacerlo mucho más sustentable y eficiente, como decíamos antes. Gracias. Gracias.